Al tiempo estable de estos días se suma la llegada de una masa de aire africano que elevará las temperaturas en prácticamente mar todo el país. Sí, de hecho ya lo estamos notando cuando son las 3 y 3 minutos de la tarde. Ya se superan los 40 grados en puntos del sur peninsular. Aquí en Madrid, donde nos encontramos, ya tenemos 33 grados incluso superando los 30 esta misma hora en puntos del norte. Pero cierto es que la situación no ha hecho más que comenzar y estamos ante las puertas de lo que supondrá la primera ola de calor de este año. La ola de calor ya la tenemos aquí, Mar. Así es, de hecho ya estamos notando hoy un ambiente mucho más sofocante que en el día de ayer y será tan solo el preludio lo que está por llegar, especialmente a partir de mañana que tenemos evolución de temperaturas en capas un poquito más altas. Y observen esa masa de aire calio proveniente del continente africano, como va a ir instalándose los próximos días en gran parte del centro sur peninsular, haciendo que las temperaturas superen incluso los 40 grados también en puntos del centro del país. Con esta situación, de momento se activan estos avisos para lo que resta de jornada por altas temperaturas. Todos estos mitad sur peninsular. Incluso en el norte aparecen valores que superan los 34 grados ya a esta hora, pero observen para mañana, ese primer día oficial de esta primera ola de calor del año, como los avisos se extienden y se intensifican a más regiones y aparece ese nivel naranja, que cuenta que tendremos temperaturas que superen los 40 grados en muchas zonas de España. Más detalles luego en el tiempo. Muy buenas tardes, arrancamos el primer fin de semana del verano y con él llega ya la primera ola de calor del año. De hecho, hemos notado como la pasada madrugada ha sido bastante cálida en buena parte del país, con esa famosa noche de San Juan que hemos podido disfrutar en toda España. En Barcelona, por ejemplo, la temperatura mínima no ha bajado de los 23 grados, incluso también en el norte de Nacoruña, la mínima se ha quedado rondando los 20. Y a esta hora, temperaturas cálidas, sofocantes en buena parte de España, incluso en el norte, donde ya aquí, por ejemplo, en Santiago de Compostela, rebasan los 31 grados. Precaución porque la situación no ha hecho más que arrancar. De hecho, observen los avisos que mantiene la EMET para lo que resta de jornada por altas temperaturas. Todos estos concentrados en mayor intensidad en la mitad sur, en Extremadura, en el interior de Andalucía, con 40 grados a la sombra, también en el norte. Para mañana, los avisos se extienden y se intensifican en más regiones. Y por ahora, se activan todos estos con temperaturas que a la sombra, incluso en el interior de Huelva, podrían rondar los 43 grados, superando los 40 también en puntos del centro y nordeste peninsular. Estamos bajo la influencia de las altas presiones, con una masa de aire cálido proveniente del continente africano que se instala en nuestro país y que hará que se recaliente y que en los próximos días el calor sofocante esté asegurado en buena parte de España. Para mañana tenemos algunas novedades, eso sí, en el estado del cielo, regresan las tormentas. A partir de las primeras horas de la tarde podrían volver a gestarse en puntos del Alto Ebro, incluso de Teruel, de los Pirineos, en Burgos, en Soria, en Palencia, en el este de Valladolid, Sistema Central, sierras del Tercioeste Peninsular, con esa calima que se intensifica para mañana en el centro, en los cielos del sur también del país, solo en la vertiente mediterránea, en Baleares nubes más compactas, sobre todo a primeras y últimas horas en las comarcas del Cantábrico y en Canarias la calima también asomará por la tarde hacia el este del archipiélago con alguna llovizna débil que no descartamos en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas siguen aumentando mañana, no obstante descienden de forma evidente en el extremo norte, por ejemplo, hoy en San Sebastián superan los 30, mañana se quedan los 24, pero observen, rondando ya los 40 para mañana también en el centro, por encima de los 40 en muchos puntos de la mitad sur peninsular y es una situación que va a permanecer con nosotros por lo menos hasta mitad de semana. Sí, la primera ola de calor del año ya está aquí, arranca hoy y se va a extender durante unas cuantas jornadas, haciendo que no solamente las noches sean muy cálidas y cueste conciliar el sueño con esas noches tropicales, sino que también los días sean realmente tórridos en muchos puntos del país. Precaución, ya lo saben, con estas temperaturas extremas. Esta noche mucho más, les esperamos, feliz tarde. Muy buenas noches, hoy hemos comenzado a notar como las temperaturas han aumentado en buena parte de España y el calor ha empezado a ser sofocante. Pues bien, es tan solo el preludio de lo que estará por llegar, especialmente a partir de mañana, la primera ola de calor del año ya está aquí en Sevilla, hoy la máxima por encima de los 41 grados, 42 y medio en el Granado de la provincia de Huelva, 41 también en Córdoba, en Badajoz, rondando los 37 en el centro peninsular. Son valores que seguirán aumentando en los próximos días y hablaremos de noches cálidas, con temperaturas que en algunos puntos incluso podrían no bajar de los 25 grados durante la madrugada y máximas que rondarán los 40 en amplias zonas del país que tenemos evolución de temperaturas en capas algo más altas. Una masa de aire cálido proveniente del continente africano, fíjense aquí, bien reflejada, irá instalándose paulatinamente en nuestro país en los próximos días y junto con la irradiación solar de estos días, de estos días tan largos que tenemos ya en el verano, favorecerá para que esa masa de aire siga recalentándose y las temperaturas sigan disparándose, sigan siendo extremas en los próximos días. Precaución en buena parte del país, especialmente en el centro y mitad sur, para mañana, primer día de la ola de calor, de esta primera ola de calor del año. Estos son los avisos que por ahora mantienen la EMED por altas temperaturas. Intensos esos avisos, con valores que rondarán los 40 a los a la sombra en el centro, superándolos en la mitad sur, también en el Valle del Ebro. Y como decimos, situación que no ha hecho nada más que empezar, porque seguiremos aún con calor extremo por lo menos hasta mitad de semana. Meteosat, ese manto anticiclónico, evita el que los frentes se puedan aproximarse, la nubosidad pueda crecer, pero sí es cierto que para mañana hablaremos de algunos cambios en el estado del cielo. Arrancaremos este primer domingo del verano con cielos poco nubosos. A partir del mediodía se volverá a gestar algo de convectividad, no serán en general tormentas muy intensas, pero pueden darse en zonas de los Pirineos, interior de Cataluña, en Iberica y Teruel, incluso en Alto Ebro, en Burgos, en Soria, en otras zonas del interior de Castileón, por la noche, Sistema Central, sierras del Tercio Este Peninsular, con Calima, en buena parte del interior del sur del país, sol en la mertinta mediterránea, en Baleares también jornada bastante despejada en el archipiélago, nubosidad de tipo bajo, especialmente en comarcas del Cantábrico, al igual que en Canarias, sin descartar algún chubasco débil en zonas de montaña, y Calima también llegando al final del día, hacia el este de las islas, las temperaturas mañana siguen aumentando en buena parte del país, sí que descienden de forma evidente en el extremo norte, donde hoy también han superado los 30 grados, mañana quedan por debajo de los 24, pero observen el resto, Zaragoza rondando los 40, igual que Madrid, Toledo, Ciudad Real, 43, Sevilla, Córdoba, incluso podríamos alcanzar puntualmente valores de 44 grados a la sombra, especialmente hacia el interior de la provincia de Huelva, tras un consejo, volvemos con más. ¿Te apasiona la creación audiovisual, la industria del contenido, la televisión, el cine, quieres convertir tu pasión en tu profesión? Pues estás en el lugar indicado, The Core School, una escuela de estudios universitarios, pionera, con una oferta de grados y másteres que nace desde el corazón de la industria para formar a los profesionales que liderarán una nueva realidad. Fórmate en un entorno único, Madrid Content City, el hub audiovisual más grande de Europa, donde se sitúa un campus con más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones profesionales como platos, estudios o laboratorios. Todo ello equipado con la última tecnología a tu servicio. Aprende mano a mano con los profesionales que lideran el sector y con el apoyo de partners exclusivos como A3 Media, Secuoya, Vanillay, Ejeda o Grupo Planeta. Acelera tu talento con The Core School. Mañana arrancamos la primera ola de calor del año. Temperaturas extremas en buena parte del país. Precaución especial en las horas centrales del día. Mañana nos vemos. Feliz noche. Salera tu talento con The Core School. Gracias.